A través del destacamento militar norte, el 25 de abril de 2023, participó en capacitación sobre control, seguimiento y monitoreo de recursos forestales, en coordinación con el Instituto Nacional Forestal. Cuido, recuerdo y manejo de los recursos forestales y aquí en la región ha funcionado muy bien porque hemos visto el apoyo, hemos visto la coordinación y eso se resuelve o se nota en el control que se ha establecido, agradecido con la institución, agradecido por la voluntad que ha mostrado y ha sido una experiencia muy bonita. Y espero que siempre lo mantenamos en beneficio del manejo del recurso.